En los procesos de planeación urbana, la participación ciudadana, social y comunitaria son dos factores determinantes para poder lograr, no sólo que el ciudadano o habitante de un territorio logre incidir en las decisiones, sino que también es una condición fundamental para poder incidir en las condiciones del desarrollo. Es decir, uno no puede hablar del desarrollo en un territorio si nosotros no estamos pensando en que tengamos unos habitantes empoderados de su rol como habitante, de que estén empoderados y apropiados de las organizaciones sociales de las cuales participa y representa. No podemos tener ciudadanos empoderados si no entienden la construcción de lo público como una manera de tener agendas colectivas que realmente ayuden a tener planes, programas y proyectos que redonden en la calidad de vida de la gente. Y lo más importante es cómo tenemos una ciudadanía pensante y con criterios de poder cuestionar y evaluar las decisiones que desde lo público se toman para poder incidir y que inciden de alguna manera en la calidad de vida. Hoy más que nunca, pienso que la ciudadanía tiene que desarrollar unas competencias mínimas, unas competencias mínimas para poder estar en los escenarios de participación. No es solamente decir que se habita un territorio o una zona geográfica, sino que también tenemos que tener unos mínimos en formación académica o por lo menos de experiencia en espacios decisores que realmente ayuden no sólo a representar los intereses de un grupo en particular, sino para incidir y poder tomar parte en la agenda pública. Cómo podemos incidir en presupuestos que ayuden en planes concretos de desarrollo, no solamente en el barrio, en la vereda y en la ciudad, sino también cómo ese trabajo desde lo micro y desde lo local se empieza a proyectar en procesos de relaciones mucho mayores, mucho más macro, a una escala multiescalar que realmente nos permita salir del localismo y empezar a generar redes de trabajo. ¡Gracias!